Al cierre de las festividades de independencia de Centroamérica, el presidente de El Salvador se dirigió a la nación en un discurso desde casa presidencial, transmitido en cadena nacional. Ya nos dieron 200 años de recetas y todas fracasaron. Y ahora por primera vez aplicamos la receta nuestra y ha funcionado de una manera que nadie creyó que fuera posible. El presidente Nayib Bukele aseguró en su discurso que desde 2019 El Salvador ha encontrado el camino a seguir. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. Y ahora por primera vez... Asimismo, el presidente Bukele de 41 años de edad reconoció que la decisión de correr por la presidencia en las elecciones de 2024 puede generar críticas de la comunidad internacional. Seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Un pueblo libre, soberano e independiente. Además, ¿por qué los países desarrollados no deberían decir qué hacer? Ya aprobamos las recetas de ellos durante 200 años y fracasamos. Y además sería una protesta hipócrita, porque prácticamente todos los países desarrollados tienen reelección. En la Constitución vigente, el artículo 152 establece en su primer inciso que no podrá ser candidato a presidente de la República el que haya desempeñado la presidencia por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior. Pero el anuncio del presidente Nayib Bukele se ampara en una sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitido el 3 de septiembre de 2021, que dice... Ordénese al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal primero que una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. Nos decían que esa era la solución. El presidente Bukele anuncia su candidatura cuando falta un poco más de 17 meses para las elecciones presidenciales, programadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 4 de febrero del 2024. William Trujillo, TCS Noticias.